Amigos, bienvenidos a este segundo podcast de Canal 49. Semana 2, San Francisco se lleva su primera victoria y pues me parece que era obligada, ¿no? Y creo que todos la esperábamos. Contra unos Jets pues bastante malitos, mermados sin LeBron Bell y sin Jamison Crowder, su receptor estelar. Por ahí dieron un poquito de pelea al principio, pero pues terminaron sin ideas, doblándose y pues los 49 se llevan la victoria, ¿no? Eso es lo, digamos, el tema importante y, digamos, la buena noticia. La segunda y la mala es pues como se titula este podcast, ¿no? Ganamos, pero ¿a qué costo? Y bueno, ya se ha hablado mucho en este día, en esta tarde-noche del costo de la victoria, ¿no? Que yo no creo que el costo haya sido, o sea, yo no creo que la victoria nos haya costado las lesiones, ¿no? Las lesiones fueron una cosa circunstancial, tanto la de Bosa como la de Thomas, la de Solomon Thomas. Jugadas desafortunadas, ¿no? Las condiciones del pasto, pues, horribles. Me parece que sus pies se quedan anclados al césped en ambas jugadas y pues vienen las lesiones, ¿no? Lo de Garópolo, pues, también preocupante. No es lamentable porque, pues, al parecer solo es un esguince, pero, pues, va a estar fuera entre dos o cuatro semanas, ¿no? Ahí está para los que querían que Garópolo ya estuviera fuera, pues, ya se les cumplió. Garópolo no estará algunas semanas y, bueno, quien estará en los controles fue Nick Mullens, que, pues, lo hizo bastante mal, ¿no? Se entiende que como coreback suplente, pues, en las prácticas no le lanzan a los receptores titulares, al menos en scrimmage, ¿no? O en siete contra siete. Y, pues, espero yo que sea una cuestión de agarrar ritmo y tratar de hacer clic esta semana, ¿no? Pero Nick Mullens, pues, estará en los controles al menos las siguientes dos o tal vez cuatro semanas. Lo de Bosa, pues, es preocupante, ¿no? Y si es un golpe bien, pero bien duro para la defensa, porque de por sí ya no teníamos a Pockner, ¿no? Ya sabemos que se fue a los Colts. Dee Ford, pues, no está por su lesión en el cuello. No sabemos si ya va a regresar. Y luego, pues, Bosa fuera, pues, prácticamente de la frontal del año pasado solamente tenemos a Ari Garstead, ¿no? Que por ahí se va con una captura y un pase defendido. Entonces, pues, aparece más en este juego y me parece que se va bien, ¿no? La línea defensiva, pues, con este Kerry Heider, que vuelve a aparecer y me parece que está haciendo funciones importantes. También estoy esperando, pues, que regrese Ronald Blair, ¿no? A ver qué más se puede hacer ahí en la rotación, porque, pues, se debilita de manera considerable la unidad con la que entraba San Francisco esta temporada considerada la más fuerte, ¿no? Y lo mencioné en programas previos a la temporada, pues, es la unidad que llegó a San Francisco al Super Bowl el año pasado y en la que, pues, estaba depositando toda la confianza nuevamente este año, ¿no? Entonces, ahí está la línea defensiva debilitada. No sé si por ahí la agencia libre, Lynch y Shanahan y por ahí los directivos vayan a buscar algún jugador, ¿no? Por ahí se hablaba de Siggianza. No sé si vayan a tratar de abrir la cartera por algún jugador ahí. No sé si haya dinero, si nos alcance para firmar algún frontal que pueda ayudar en lo que se viene, ¿no? Porque, pues, Bosa está fuera toda la temporada. Rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Y, pues, ya, ¿no? Eso es fuera toda la temporada. Desafortunadamente para los 49, para nosotros, para la afición. Triste y frustrante. Lo de Tomás, pues, también, ¿no? Como jugador, pues, es también triste lo que le pasa. Por ahí dicen, o se mencionó, se rumora que puede ser que no sea tan grave como la de Bosa, pero bueno. Al final, como jugador, pues, lo de Tomás no pega tanto como lo de Bosa, ¿no? Me refiero a su desempeño en el campo, ¿no? No como persona ni como jugador de fútbol americano. Bueno, obviamente no queremos que pase eso ni en el equipo ni en ningún otro, ¿no? Pero lo de Bosa sí duele. Por ahí salió también tocado Drey Greenlow. Ya no vi si regresó. La verdad es que ya no chequé. Al parecer, ya no. Y no sé si porque si se lesionó. Porque también ya San Francisco al final estaba jugando con sus suplentes. Con una defensiva de segundo equipo. Ya no ve a Greenlow. Monster también sale lastimado. Por ahí le van a hacer todavía algunos exámenes esta semana para ver de qué grado es la lesión de la rodilla. Esperemos que no sea tan grave porque pues también obviamente se debilitaría el ataque terrestre, ¿no? Digo, lo de Monster, pues muchos lo hablamos. O sea, habló mucho de él, ¿no? En el off-season porque pues entró en esta novela de si firmo, no firmo, me quedo, no me quedo. Se hablaba de que pues si se iba no pasaba nada. No era ningún factor. Pero me parece que se empieza a ver que Monster sí es como muy necesario. Sí te puede cambiar el juego, ¿no? En los dos partidos, dos jugadas explosivas. En el juego contra Arizona ese pase de sesenta y tantas yardas. Y en esa primera corrida de ochenta yardas, ¿no? Entonces Monster sí es un jugador que te puede explotar de repente y te hace esto, ¿no? Y hace mucho daño. Entonces esperemos que no sea tan grave lo que le pasó. Por ahí, ¿quién más? No sé, ahí déjenme en la caja de comentarios quién más se lesionó porque es un hospital o de San Francisco. De por sí ya estábamos sin Kiron. De por sí estábamos ya sin Sherman. Este domingo se nos lesiona Garópolo, Monster, Bosa, Thomas, Greenlow y no sé. Ya de verdad por ahí me decían, ¿no? Que nada más nos preocupamos y que no disfrutamos del juego. Claro que disfrutamos del partido y claro que disfrutamos de la victoria. El problema es lo que rodeó esta victoria, ¿no? Les repito, para mí las lesiones no influyen en la victoria, ¿no? Tal vez hubiera podido quedar un poco más abultado el marcador con la plantilla completa, pero no es un factor determinante en el resultado, ¿no? Lo de las lesiones van a venir a pesar o van a pesar en el equipo en unas cuantas semanas, ¿no? La siguiente semana no está tan complicado. Bueno, son los Gigantes de Nueva York. También desafortunadamente pierden a Chacon Barkley. Entonces, pues por ahí no sé cómo nos vayan a atacar. Si bien San Francisco, pues, se va a presentar muy disminuido a la defensa, tampoco creo yo que Gigantes le vaya a presentar mayor reto, ¿no? Creo que son dos juegos a modo. Este que pasó y el de Gigantes. Y pues bueno, veremos qué pasa, ¿no? Analizando el equipo en general ya, dejando de lado un poquito lo que fueron las lesiones, ¿no? Que es como fue el tema importante en este partido. La ofensiva en general bien. Creo que ganó por el tiempo que estuvo. Jugó muy, muy bien. 131 yardas, si no me equivoco. Fue dos touchdowns y nuevamente sin errores, ¿no? Sin intercepciones. Un rating de 140, punto y cachito. Entonces, una actuación redonda. Con todo y que lo veíamos cojeando, ¿no? Ya después de esa lesión ya no estuvo cómodo. Ya no se podía plantar bien. De por sí su trabajo de piernas ya ha mermado mucho desde la lesión de la rodilla. Pero bueno, sacó la chamba. Y creo que la sacó muy bien. Yo creo que si hubiera podido estar al 100 hubiera hecho un mejor trabajo, ¿no? Jordan Reed se destapa. Que es lo que yo esperaba. Lo comenté también en el canal 49 pasado. Yo sabía que Jordan Reed pues iba a tener que ser muy utilizado. En el doble a la cerrada. Con Rose Doody. Y la verdad es que respondió, ¿no? Dos anotaciones y fue el mejor receptor del equipo. Entonces, pues eso nos da como... Digamos que dentro de la tormenta es un poquito de luz saber que Jordan Reed trae nivel. Y que una vez que regrese George Kittle va a ser una dupla de alas cerradas que... Sí se van a tener que cuidar las defensas, ¿no? Qué bueno que empezó a ser ya química con Garopolo. Bueno, esperamos que Mullens logre tener el mismo... El mismo... La misma química, ¿no? Por ahí Brandon Ayuk debuta con un par de recepciones. La primera como casi casi de churro, ¿no? Creo que se equivoca de trayectoria y se mete ahí entre... Entre el balón y Kendrick Bourne. Pero se lleva el balón y una segunda que... Que por ahí atrapa. Entonces, este... Aparte una jet sweep. Entonces empieza a aparecer el novato. Esperemos que vaya apareciendo de a poquito un poco más. Porque... Pues Trent Taylor por ahí está. De repente es una ayuda. Pero pues no es un factor. Yerick McKinnon sigue haciendo las cosas bien, ¿no? Se vuelve a llevar un touchdown. Y sigue apareciendo en el campo. Sobre todo en esa tercera y larguísimo. 29 me parece que era cuando ya está Mullens en el campo. Se escapa, ¿no? Y a base de agilidad y de cortes. Pues logra el primero y 10, ¿no? Le falta gas. Al final se le acaba el gas. Y lo atrapan. Pero creo que empieza McKinnon a hacer lo que se esperaba de él, ¿no? Bien por él. La línea ofensiva... Yo la sentí mejor la semana pasada. Mclinchey un par de errores ahí. Uno que nos cuesta 7 puntos. Otro es Capadón de Mustard. Y hace un holding que, bueno... Error, ¿no? Y por ahí un fuera de lugar. Entonces Mclinchey tache hoy. El lado izquierdo perfecto con Tomlinson y con Williams. El centro está haciendo bien la chamba. Garland también. De repente sí no aguantan mucho tiempo. Y se le acabó el tiempo tanto a Garópolos como a Millones muy rápido, ¿no? Pero digamos que lo volvieron a hacer decente. Sacaron el trabajo. El cuerpo de corredores, pues igual, ¿no? O sea, fuera de la lesión de Mustard lo estaba haciendo bastante bien. Se quedó ahí muy cerquita de las 100 yardas. Coleman, pues también siendo un caballito de batalla. Y McKinnon pues dándole como esta versatilidad a la ofensiva, ¿no? Entre correr y medio atrapar pases. Entonces creo que ahí va el cuerpo de corredores. Jeff Wilson entró ya al final. Pues ya no pudo hacer mucho. Obviamente ya no estaba la ofensiva como titular. Y ya era quemar el tiempo. Y era solamente correr el balón como se pudiera. Y acabar ese reloj, ¿no? Entonces la ofensiva, pues medianamente bien. Desafortunadamente sin Kieler pues falta explosividad. Sin Diego Samuel obviamente falta más explosividad. Y pues con la lesión de Garópolo pues se acabó, ¿no? Los siguientes 10 puntos de San Francisco pues son ya resultado más bien de jugadas de Shanahan. Mandadas como muy inteligentes para poder generar puntos, ¿no? El partido ya estaba ganado al medio tiempo cuando Garópolo se va. Pero la ofensiva pues rescatable. Me gustó que ya había un poquito más de creatividad de Shanahan, ¿no? Regresa un poco a sus misdirection. Regresa un poco a sus jet sweeps. Aunque pues todavía no al 100 como yo quisiera. Pases pantalla. Y creo que ahí va. Creo que Shanahan empieza a confiar un poco más en su escuadra, ¿no? Y qué bueno porque van a necesitar confiar mucho en lo que hay. A la defensa bien. La defensa jugó bien. Digo, independientemente de las lesiones de los ya mencionados de Bossa y de Thomas. Y la ausencia de Ford y de Sherman. Pues la defensa bien, ¿no? Digo, tampoco es para echar las campanas al vuelo porque pues se jugó contra un equipo muy malito, ¿no? O sea, los jets no son un parámetro para medir hasta dónde puede llegar esta defensa así de mermada, ¿no? Sí me pude percatar un poco que tanto Witherspoon como Mosley, pues nuevamente quemados, ¿no? No tan feamente como con los cardenales porque pues obviamente no era el mismo coreback y no eran los mismos receptores, ¿no? Sam Darnold pues sí, bastante flojito en su actuación. No tuvo receptores. Les digo, por ahí Perryman me parece que sale lesionado y sin Crowder pues no tenían pues nada, ¿no? Con qué atacar. Frank Gore, mis respetos. La verdad, digo, Niner, ¿no? Se le quiere al señor y a sus 37 años pues sigue siendo un factor no determinante porque pues está en un equipo que es un desperdicio. Yo creo que Frank Gore en los 49 todavía podría hacer bastante daño. Yo por ahí lo podría todavía poner haciendo mejores cosas que Coleman. De hecho, como decía la cadena americana, Frank Gore es un alien, ¿no? Y sigue siendo el mismo Frank Gore, sigue corriendo y sigue ganando yardas y a mí sí me hubiera gustado o me gustaría verlo a los 49 todavía, ¿no? El señor dice que se va a retirar como 49, lo cual me daría muchísimo gusto. Pero, pero mi respeto es a Frank Gore, ¿no? Como tema aparte, este, se le quiere al señor. Este, y pues bueno, eso. A la defensa creo que medianamente bien. No permitieron mucho daño de los Jets. 13 puntos, entonces se va bien, bien librado el equipo. Pero, pues el tema sí es esto, ¿no? Las lesiones que duelen, que pesan y que preocupan para el futuro de la temporada. Tampoco vamos a ya tirar la toalla, ¿no? Por ahí ya también están. Otra vez salen los fatalistas a decir que ya se acabó la temporada, que ya se fue al carajo, que no vamos a llegar a playoffs. Tops, este, y todo este tipo de sentencias que en la semana dos, pues no tienen como mucho, la verdad no tienen mucho, este, fundamento, ¿no? Sí, obviamente el equipo va a estar más mermado y va a ser más complicado enfrentar equipos como, como Seattle, como Nuevo Orleans, como Green Bay, nuevamente Arizona. Equipos que, pues, están fuertes, que, 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 que se han visto bien, ¿no? Esta semana Seattle sigue estando sólido. Wilson es un, es un fenómeno, ¿no? Digo, hay que reconocer que el señor Russell Wilson está en otro nivel, cinco touchdowns, casi 300 yardas, una intercepción, que es un pick six, pero que no es su culpa, ¿no? El receptor se le va. Wilson está jugando de nivel MVP. La defensa de Seattle más o menos, pero Jamal Adams sigue siendo un factor que les está cambiando la cara, ¿no? Arizona fuerte, yo Arizona lo vi muy sólido. Digo, también tuvieron un flan enfrente, que son los Washington Football Team, ¿no? No ofrecieron mucha resistencia. Por ahí, tercer cuarto, principios del cuarto, cuarto, se aplican un poquito, ajustan cosas. Me parece que Arizona se relaja un poco, pero al final, pues, terminan dominando, ¿no? Skyler Murray los deshizo con las piernas otra vez y aparte, pues, el tridente con Rich Gerald y Hopkins, pues, parecen imparables, ¿no? Esa ofensiva está muy sólida y la defensa, pues, ha mejorado como bastante. Entonces, creo que en este momento de la temporada de esta semana dos, al equipo que veo más sólido del oeste es Arizona, ¿no? Después a Seattle, después a los Rams, que también ganan, dominan a Filadelfia y, por último, a los Niners, ¿no? Si los Niners son los que se están viendo un poquito más flojos, vamos a volver a amanecer en el fondo de la división. Pero, bueno, todavía falta tramo y, pues, vamos a ver qué pasa. Esperemos todavía reportes en la semana de qué tan grave es la lesión de Gosa. Bueno, ojalá hubiera un milagro ahí, algún, algo que dijera no es tan grave, ¿no? Pero ya se ve difícil lo de Thomas. Todavía tenemos esperanza que no sea tan, tan, tan grave. De Monster, de igual, y de Garópolo, pues, a cruzar dedos para que no sean lesiones considerables. Entonces, seguiremos esperando que Ford ya regrese, ¿no? Que ya ojalá esté bien con su historial de lesiones, que no acaba. Ojalá Kiro esté bien, no para este juego de gigantes, pero sí tal vez para Filadelfia. Y tal vez Miami. Y, pues, eso, ¿no? Vamos a seguir esperando esta semana reportes. Y, pues, que no decaiga el ánimo. Vamos a seguir peleando. Esto todavía no se acaba. Y me parece que aquí es donde tiene que sacar el ingenio. Tiene que sacar el genio. Shanahan. El coraje, la defense. Y, este, pues, todo el equipo tiene que, tiene que aplicarse, ¿no? Como dicen por ahí, the next man up, ¿no? Tiene que salir el siguiente a levantar la mano. Como les digo, Hyder me está sorprendiendo. Ni siquiera yo lo consideraba que se fuera a quedar en el 53. Y, ahí está, el señor Hyder alzando la mano. Y esperemos que así salgan un poco más de jugadores, ¿no? Pero, bueno. Vamos a esperar esta semana, ¿qué se dice? Preocupante. Pues, nuevamente se juega en ese campo horrible que nos costó lesiones. A los Jets también, ¿no? No fuimos los únicos. Los Jets no se fueron limpios. Y, pues, ojalá la NFL haga algo con eso, ¿no? Porque está canijo. Y, pues, bueno. Nos vemos el jueves en Canal 49 ya para revisar más a fondo todo esto. Ya dar números más claros. Ir más a fondo. Ir más profundo con este análisis. Y a revisar, pues, a los gigantes, al siguiente rival, ¿no? Este, por ahí nos vemos. No me equivoqué tanto en el pronóstico. Por ahí chequen mi gameplay contra los Jets. Creo que casi le pego. Esta vez no fallé. Al menos ganamos. Pero, bueno. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. ¡Go Niners!